Las anomalías en el tamaño de los dientes reciben el nombre de microdoncia, en el caso de los dientes que son pequeños, y macrodoncia, en el de los dientes más grandes del tamaño normal, y suelen deberse a causas hereditarias y ambientales. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y los tratamientos que hoy están disponibles. Y en el programa estamos ya junto al doctor David Rosenberg, odontólogo que nos acompaña hoy día para hablar de este tema, anomalías en nuestra dentadura. Gracias David por estar con nosotros. Encantado Claudio, un gusto de saludarte y saludar a todos los que hoy día nos están viendo. David vamos a hablar de dientes, para hacer un resumen, dientes pequeños y dientes grandes, pero ¿cómo influye esto en nuestra dentadura? ¿Y por qué aparecen estos dientes de distinto tamaño? Mira, en general las anomalías, existen anomalías de forma y anomalías de tamaño. Por lo general, lo más común es observar lo que nosotros técnicamente llamamos microdoncias, que son dientes que tienen un tamaño más pequeño que el resto de los dientes. Y eso se ve porque nosotros tenemos estructuras simétricas, o sea, tenemos las dos paletas al medio, luego vienen los incisivos laterales, luego los colmillos y así sucesivamente. Y suele suceder que los incisivos laterales, aquellos que están al lado de las paletas, salen más chiquititos. Y eso es lo que comúnmente se llama diente en grano de arroz. A veces, esos dientes vienen chiquititos y también con una anomalía de forma, que pueden ser dientes con oídos. Y hay veces en donde salen simétricamente ambos con formas especiales o bien más chiquititos. En algunos casos, Claudio, eso aporta un cierto grado de sexabilidad a la sonrisa y no hay que hacer absolutamente nada. Incluso yo te diría que a veces se ve gracioso, es una sonrisa linda. A veces esos dientes toman una posición un poquito lateralizada y entonces ocupan un espacio adecuado y entonces encontramos sonrisas bellas en las sonrisas famosas de Hollywood con dientes en granos de arroz sin ningún problema y nadie se ha dado cuenta y se ve súper lindo. Ya, pasa peor y se ve bien. Pero hay algunos casos en donde obviamente no se ve bien y hay que hacer algunos tratamientos para devolverles una forma adecuada. Ahora, el incisivo lateral no es el único diente que se afecta el otro diente, es la muela del juicio, el tercer molar. Correcto. Pasa mucho que hoy día hay gente que no tiene muelas del juicio porque sabemos que en el desarrollo evolutivo del ser humano cada vez los dientes los necesitamos menos porque la comida ahora es más procesada y no necesitamos tantos dientes para la función masticatoria como se necesitaba antes. Hoy día las comidas son más blandas, son más procesadas. Entonces hay personas que definitivamente no vienen como las del juicio. Somos afortunados porque yo soy uno de ellos. Pero entonces no necesitamos sacarnos las malas del juicio. Y las muelas del juicio y hablamos bien, llegan en un momento en donde el resto de los dientes ya están estacionados y toman malas posiciones y se meten en el estacionamiento como pueden. Siempre quedan mal estacionados y hay que sacarlos. Entonces, pero pasa muy comúnmente en aquellas personas que les sale una mola del juicio chiquitita. Y ahí queda. A veces molesta, a veces no. Y sacarla tampoco requiere gran cirugía. Se saca porque normalmente estos dientecitos con microdoncias también tienen una connotación inferior en sus raíces. Por lo tanto, es una raíz única y es muy fácil de sacarla. Pero volviendo al tema de las anomalías, hablamos entonces de las microdoncias, que son anomalías de tamaño. Y les mencioné por ahí las anomalías de forma. Las anomalías de forma normalmente se ven frecuentemente en dientes con oídios asociados a múltiples agenesias y incluso asociados a algunos síndromes que son un conjunto de síntomas y signos que también tienen repercusión en otras partes del cuerpo. Uno de esos síndromes es la displasia ertohérmica y cohidrótica, en donde los niños tienen una serie de alteraciones en la piel. Son niños que no transpiran, tienen unas alteraciones en la sudoración en su piel. Pero además tienen múltiples agenesias, o sea, faltan dientes. Y los dientes que vienen, vienen con forma de cono, chiquititos. Entonces esas son las alteraciones de forma. Ahora, hay gente que tiene todos sus dientes chiquititos o todos sus dientes con formas con oídias sin ser asociado eso a otras alteraciones del cuerpo. Y son aquellas personas que cuando nosotros vemos, típico tienen como espacios entre medio de los dientes. Los espacios técnicamente se llaman diastemas. Y tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Hay veces en que se ve bien. Normalmente son rasgos que vienen de familia. Entonces, como que son la característica de la familia X. Y todos tienen sus dientes como separaditos. Y dan un carácter como medio familiar. Hay alguno que se revela de la familia y quiere tener sus dientes perfectos. Vienen para acá y se los hacemos todos de nuevo. No hay ningún problema. Es curioso, pero tienen como cierto cariño. Lo que pasa, me dicen, es que mi papá, mi abuelo, todos tenemos los dientes así. Entonces, como que hay un sentido de pertenencia. Es bien especial este tipo de cosas. Oye, David, tú hablas de dientes pequeños también. ¿Se puede dar la realidad de tener dientes más grandes? Que sean piezas más robustas, más grandes dentro de la venta. Sin duda, sin duda. Bueno, ya yo creo que en algún momento hablamos de las desarmonías de estos maxilares que se dan justamente porque en algún momento nos empezamos a mezclar interculturalmente, interracialmente. Y entonces llegó gente de Europa con indígenas que se mezclaron. Y entonces los indígenas tenían dientes muy grandes y los europeos tenían maxilares chicos. Y entonces hoy día tenemos dientes con, o sea, bocas con falta de espacio. En dientes muy grandes. Hay una anomalía de forma muy asociada a los indígenas chilenos que se llama taurodontismo, en donde las raíces son gigantes. Son raíces muy, muy potentes. Y lo cual no genera ningún problema, salvo para nosotros cuando hay que hacer una extracción. En esos dientes... Más complejo. Sí, es bastante más complejo. Y bueno, sí, a veces genera uno que otro problema para alguna extracción. Ahora, estas alteraciones en forma, tamaño de los dientes, ya entendemos, ¿no es cierto?, que hay un componente estético que es importante. Sí. ¿Hay algún componente funcional? ¿Pueden generar alguna alteración funcional, masticatoria, que sea necesario entonces extraerlos por eso? Sin duda, sin duda. A ver, cuando hay falta de espacio, o sea, tenemos dientes muy grandes en maxilares muy chicos, normalmente tenemos apiñamientos dentarios. Claro. Y eso hoy día lo manejan muy bien los ortodoncistas. Hoy día hay diferentes alternativas de ortodoncia, hasta la ortodoncia invisible. Y hay una parte de la ortodoncia que se llama ortopedia dento maxilar, que es capaz, la gracia es ser capaz de predecir que en la adultez vayamos o no a tener espacio suficiente para el tamaño de nuestros dientes. Y entonces poder modular el crecimiento de los maxilares, así como también determinar si hay algún proceso o algo que esté determinando que algún maxilar, tanto el superior como el inferior, no crezcan, por ejemplo, cuando hay un problema en la lengua. La falta de una posición adecuada de la lengua genera una falta de crecimiento en el maxilar superior. Recordemos que la lengua, la posición de la lengua, es apoyada en el paladar. Esa es la posición de la lengua. Si la lengua no está en esa posición y nosotros tenemos una mordida abierta o un respirador vocal, la lengua baja y entonces el maxilar se comprime. Y ahí vamos a tener un problema de espacio. Ahora, clientes grandes con maxilares chicos, siempre es un problema. Aligamiento dentario siempre es un problema que genera un tema funcional en la mordida. Por lo general encontramos siempre mordidas que son bastante inestables, fuera de faltas de relación adecuada entre los dientes. Ahora, también existen dientes grandes porque existen un tipo de anomalía un poco más rara que se llaman dientes fusionados. Y es que durante el desarrollo crionario dientes se pegan entre ellos y salen unidos. Eso es más difícil de tratar. Por lo general hay que hacer la extracción porque son veces que no se ven bien, que no van a funcionar bien. Y por lo general podemos prescindir de ellos y hacer el reemplazo en el momento más adecuado. Correcto. Interesante. Fíjate, David, entender todo lo que la odontología hace en base a estos temas, ¿no? Al tema de estas alteraciones, en la forma, en el tamaño de la dentadura. Invitar a las personas que están en la casa. Si usted tiene algún problema de este tipo, consulte con su doctor. Como decía David, esto en algunos casos favorece, ¿no es cierto? Hace que la sonrisa sea mejor. Ya hablamos del tema de familiar herencia. A veces se sienten todos unidos porque tienen un rasgo, ¿no es cierto?, que los une. Pero si usted no está en estos grupos y usted tiene problemas, se siente mal, ¿no es cierto?, tiene que taparse la boca, por ejemplo, para sonreír. La posibilidad de mejorar, de poder cambiar esta situación está a su marco. Yo diría que la odontología le ofrece tremendas soluciones para usted. De todo... Sí, sobre todo una cosa que los odontopediatras y los ortodoncistas están, sobre todo en Chile, muy bien formados y tienen muy claro este tipo de cosas y cómo prevenirlas en la adultez. Así que ahí yo creo que es el mensaje clave de poder controlar esto desde los primeros días de... Exacto. ...a los dos años, tres años con el odontopediatra. Exacto. David, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Recordar a las personas que pueden contactar a David Rosenberg a través de sus redes sociales. Me gustaría que nos quieran las redes sociales para que las personas también te puedan conocer. Tengo un Instagram que es doctorstr.david.rosenberg y también a mi mail david.rosenberg.cl o bien a mi WhatsApp directamente. No hay ningún problema. A mí me encanta tener relación directa con la gente y resolver sus problemas a veces que se puede. Buenísimo. Todos los datos aparecieron en pantalla así que usted ya sabe podemos contactar directamente a nuestro querido amigo David Rosenberg a sus redes sociales y también a su WhatsApp. Muchas gracias amigo un abrazo gigante que tengas una excelente jornada vida. Igualmente Claudio cariños a todos. Ahora que ya conoces sobre las anomalías en el tamaño de los dientes y cómo cambia el aspecto de la sonrisa visite a su odontólogo para consultar sobre el diagnóstico y las alternativas de tratamiento que hoy existen en la odontología. Recuerda